Sí, vamos a enredarnos un ratito. Ahora nos toca el listón. La gente me estuvo llamando, dice, sí, Rosina, nos enseñaste a hacer una bella flor, pero no nos enseñaste cómo se pintaba. Y te traje ahora lo que es la muestra, integrado el listón con la pintura acrílica. No le tienes que poner ningún tamento, ningún sellador, ninguna nada. Vas a ver qué sencillo es. Y te voy a enseñar el proceso de hacer tu bolsita de noche, tu conmetiquera, y que te va a quedar precioso. Yo únicamente te pido que tengas unos 25 centímetros de la tela más hermosa que puedas tener tú. O de algún raso, algún terciopelo, alguna cosa que sea ad hoc para hacer una bolsa de noche. Y nos vamos a cortar 20 centímetros por 45 de largo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque como va doble, nuestra bolsita, fíjate, aquí la voy a quitar un poquito, va doble para que en la parte de adentro quede también perfectamente forradita. Ya no la tengo que forrar. Y le ponemos unos alfileres de cabecita de color para que tú seas tu guía. Aquí, ¿qué hice? Ya te hice una florecita en color naranja y le puse su centro. Yo en este caso, para matar un poquito el tono de naranja, le puse unas perlitas doradas, o unas cuentitas doradas para ser más exacto, y fíjate cómo la rematé. La rematé con hilo, haciendo el eje de cinco puntos y pasando lo que es el listón de organza. Y vamos a poner un pedacito de servilleta para que no se te pinte la parte de atrás de tu bolsita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner directamente en nuestro godet, en nuestra, aquí para pintar, vamos a poner dos tonos. Únicamente vamos a trabajar con dos tonos. Aquí ponemos blanco y ahorita vamos a poner un verde. ¿Qué vamos a hacer con esta pintura? Algunas me dijeron, es que Rosina, yo no sé pintar. Tú deja llevar tu mano con lo que tú te imagines, con lo que tú quieras, y vamos a empezar a pintar. Mojamos nuestro pincel, tiene que ser un pincel delgado, y únicamente vamos a hacer unas rayitas. Esta es la forma más sencilla de enseñarte a pintar en tela, que son trazos irregulares, que son como flechitas, como que la flor está sacando algo de su forma que es. Aquí, y el pincel te lo va a estar dando. Aquí está. La podemos hacer un poquito hacia adentro, para que vea que son unas hojas muy especiales, las que estamos haciendo aquí. ¿Ya viste? ¿Qué fácil está? Pon tus pinceles en agua, porque eso sí tiene. El acrílico se pega muchísimo en los pinceles. Aquí ya cargamos nuestro pincel en blanco, y le vamos a dar esa luz que le hace falta. Aquí la pintamos, aquí la ponemos. Fíjate cómo va cambiando totalmente. Va cambiando totalmente aquellas lucecitas que pusiste como algo muy sin forma. Tú les vas viendo en dónde le hace falta y qué crees. Tenemos nuestra pintura. Puedes hacer también en hacerle zarcillos, hacerle algún otro tipo de hojas, unos zarcillos que te voy a enseñar a hacer ahorita, que son rapidísimos. Los vamos a hacer en verde y vamos a sacar unos zarcillos que todas las hojas, que todas las flores hermosas tienen. Aquí están los zarcillos y les vamos haciendo. Son como, los zarcillos son como rueditas. Y la vamos haciendo. Y qué crees, ya terminamos nuestra pintura. Ahora va el armado de lo que es una bolsa. Lo dejamos secar. Y aquí ya lo tenemos perfectamente seco. Lo tienes que dejar secar una media hora. La textura de la tela agarre muy bien lo que es la pintura. Aquí, ¿qué hicimos? Con bies del color que tú tengas, con bies del que a ti te guste y sobre un mismo fondo lo puedes cambiar. ¿Y qué hicimos? Le puse bies tipo raso. Porque como es una bolsa para lucir, para que quede bonita, pues ya se la puse directamente a la bolsa. Era lo que te decía, tiene que ser doble para que no tengas que forrarla. Y aquí, ¿qué hicimos? Te voy a enseñar un truco. Le vamos a quitar todos los excedentes que tiene o que le quedó de donde cosiste tú la bolsa. Y en la parte donde da la vuelta, para que no te quede fruncido o no se te haga fea, vamos a hacer una vueltita. Aquí está la vueltita. Y le vamos a hacer un piquetito, que así lo llaman los modistos, la gente de alta costura, porque ese nos va a permitir que dé la vuelta tu bolsa que te va a quedar preciosa. Vas a ver, con estas indicaciones yo creo que vas a hacer bonchas. Y le damos la vuelta a lo que es el bies, para que ya quede directamente sellada. Ya después la vas a pasar a máquina, a mano, como a ti te guste más. Aquí lo ponemos directamente. Y ya viste que aquí da muy bien la vuelta, sin que se frunza. Aquí lo estamos prendiendo con unos alfileres de cabeza de color, para que te des cuenta más o menos cómo quedan estas hermosas bolsas que rocina. Ahora sí te trajo lo que es esto. ¡Gracias!